Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. En el ABC jurídico de hoy, la interpretación del tercer artículo de la Constitución Mexicana. Este artículo garantiza el derecho a la educación de toda persona, con los objetivos de fomentar y desarrollar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional. Ahora, antes de iniciar con el contenido del artículo, me gustaría dar la definición de educación. La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Este concepto lo encontramos en la Ley General de Educación, en su artículo segundo. Con esto podemos iniciar el estudio. En el artículo encontraremos lo siguiente. Primero, el derecho de recibir educación. Segundo, la educación básica y obligatoria. Tercero, la educación laica, libre de doctrina religiosa. Cuarto, los criterios orientadores de la educación. Quinto, el ingreso al servicio docente. Sexto, la educación gratuita. Y séptimo, la creación de un organismo autónomo. El derecho de recibir educación. El artículo inicia mencionando lo siguiente. Toda persona tiene derecho a recibir educación. Con esto, se abre el panorama en no solo delimitar la educación básica y obligatoria a los niños o jóvenes. Recibir una educación de calidad es un derecho que cada niño, niña, mujer y hombre contamos con el objetivo de desarrollarnos. El acceso a la educación es un medio por el que podemos eliminar la ignorancia. Datos del UNESCO mencionan que en el mundo entero, el número de personas que actualmente reciben educación es el más alto de toda la historia. La educación básica y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación básica comprende la educación preescolar, primaria y secundaria. Esta es la educación más importante que un individuo recibe, ya que es aquella que le permite obtener los conocimientos elementales, a partir de los cuales profundizará su sentido intelectual y racional. La educación básica es parte de lo que se conoce como educación formal. Es decir, está organizada en etapas con objetivos claros. Por ejemplo, la etapa de alfabetización, que es la etapa donde se aprende a leer y a escribir. Y la educación media superior, también conocida como bachillerato o preparatoria, será obligatoria y tiene el objetivo de enseñar las habilidades académicas necesarias para ingresar a la educación superior. La educación laica libre de doctrina religiosa. Garantizada por el artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Se denomina educación laica a la educación formal que carece de contenido de índole religioso. No obstante, es importante señalar que una educación laica no significa una educación contraria a los valores religiosos o partidaria de una postura atea. La educación laica es aquella que se mantiene al margen de estos debates y procede a transmitir conocimientos que carecen de interpretación religiosa y no que sean contrarios a esta. Los criterios orientadores de la educación. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, se basará en lo siguiente. Será nacional en cuanto atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos y será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. El ingreso al servicio docente. El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Aquí la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Esto con base en los parámetros e indicadores para el ingreso a las funciones docentes, que menciona que la educación pública en México se encuentra en un proceso de redefinición con la intención de elevar su calidad. En este sentido, se establece la necesidad de construir un perfil docente que cuente con más aptitudes y esté en constante actualización. La educación gratuita. La fracción 4 de este artículo menciona lo siguiente. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Aquí haré referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 menciona lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Como lo mencionaba anteriormente, la educación básica impartida por el Estado será obligatoria, laica y además gratuita. Esto entre comillas, ya que toda la infraestructura de la educación es pagada con nuestros impuestos. La creación de un organismo autónomo. Este artículo es el fundamento de un organismo autónomo constitucional. La fracción 9 a la letra dice, para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En resumen, podemos decir que la educación en México está garantizada y protegida tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde menciona que toda persona tiene derecho a la educación básica, sin importar su edad, género, situación económica o religiosa. Y aunque supuestamente estamos viviendo la época de más alfabetización, aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, llegar a comunidades indígenas, el invertir en conocimiento científico y en infraestructura. Y finalmente, quisiera mencionar una frase de Platón, la ignorancia es el peor de todos los males. ¡Suscríbete al canal!